Un disparo en la cabeza le apagó la vida a Iradis Margarita Suárez González, quien al parecer atentó contra su vida en la tarde de hoy. El trágico hecho ocurrió en la carrera novena con calle 3 en pleno centro de Valledupar, al interior del establecimiento comercial de razón social Fumigás, el cual administraba y es propiedad de su padre. Según conoció CNC Noticias Valledupar, la administradora de empresas minutos antes del infortunio discutió con un cobradiario por una deuda pendiente. Justo en ese momento, el hermano de Margaret, como también era conocida la víctima, decidió intervenir. Luego que los ánimos se calmaron y cuando el cobrador se marchó del lugar, al igual que el pariente de la mujer de 36 años, ocurrió lo inesperado. Una detonación alertó que algo había ocurrido. Suárez González fue hallada tirada en el suelo en medio de un charco de sangre. Al lado de su cuerpo fue hallado el arma de fuego tipo pistola que supuestamente usó para colocarle fin a su existencia. La noticia rápidamente se propagó en redes sociales. Sus familiares fueron enterados de este hecho y se dirigieron hasta donde se encontraba la fémina, quien era la madre, de una menor de 12 años. Sus seres queridos lloraban inconsolables por su inesperada muerte. Miembros de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Nacional realizaron la investigación correspondiente, además llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de esta ciudad. Según se conoció, la oxisa había estado ingiriendo licor horas antes porque se encontraba celebrando el nacimiento de una sobrina. Sijín de la Policía Nacional